Qué bueno, qué bueno, qué bueno, chiquillos que hayan venido, me encanta cocinar para los amigos, de verdad, le agradezco mucho que hayan venido. Yo quería probar tu mano. Oye, Gonzalo, ¿te gustan los champiñones? Ya. Tienes cara. Me fascina. Oye, Guatón, yo te quiero agradecer que me hayan invitado, que me gustaría comerme algo rico. Sí, ningún problema, vamos a comer rico. Vamos a ponerle un huevo a este. Oye, yo te decía, perrito, que me fascinan los champiñones, pero si quieres te hago el arroz. No, gracias, lo hago yo, se te puede quemar. Es un chiste de huevo, no. Oye, mira, ya, tenemos la carne lista, ¿con qué acompañamos la carne? ¿Qué te gustaría a ti, Jorge? Unas papitas duquesas, ¿puede ser? Papitas duquesas. Yo voy a comer lechuga, ¿y tú? A mí también dame lechuga. Ah, entonces, pico para ti. Bueno, vamos, vamos. ¡Pero Ina! ¡Hala de chucha! ¡Pero como pico! ¡Como pico!